Buenas, ya estoy aquí otra vez, vas a hacer otra recetita. Mira, mira, vamos a enseñar primero los ingredientes, mira, aquí tengo una seta picadita, muy chiquitita, con pimiento, jamón, jamón yo, huevo duro y queso, voy a hacer una empanada, pero en vez de hacerla a estilo gallego, como la hacen con marisco, que esa la he hecho yo algunas veces, pero esta es la primera vez. La empanada gallega, cuando yo la hago, le echo un sofrito de tomate, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, hago un sofrito, lo echo en la masa, y después le pongo los mejillones, las gambitas, el atún, lo que les quiera poner, y la otra masa en los altos. Y esta igual, pero con estas cosas, esto le voy a dar un sofrito, esto lo voy a pasar por el perón, eso no. ¿Eh? Venga, vamos al lío. Vamos al lío con el... Con la fritura. Vamos a darle un... Voy a meter la boca adentro, a ver. Se coge un poquito de calor. Yo no sé esta sartén por qué se queda re pingona. No. Esta no le voy a echar ni cebolla, ni... ni agajo, ni nada. Ahí vamos a dejar que desofríe esto. Mientras desofríe esto, podemos ir rellenando aquello. Me queda ir un poquito de genio. Que tiene mucho genio esto. Venga, vamos a ir rellenando aquello, dale. Hay que coger un bote de... De tomate de la nevera. Pimientos morrores también le voy a echar. Dos restillos que tengo ahí. Voy a coger de la nevera. Voy a coger de romper un bote de tomate. Voy a decir una cosa. Hoy he llegado del trabajo al mediodía al salón. Y me he duchado, he comido. Y digo, vea. Ya está un tono igual que ha dado de baja. Y no, digo, ya no es abonado. Hasta luego que... Hasta que no vayas a hacer la receta. Déjame hacerlo con el bote, ¿no? Ahí. No llega hasta el mismo filo. Porque luego hay que doblarla. Arriba. Hay que doblar los filos. A mí me gusta con bastante tomatito. Y a mi carne también. Y a mi carne también. Bueno, mentira. Llegué y lo primero que hice fue irme al mercador. Vamos a echarle... Vamos a ponerle... ¿Qué le pongo primero? Esto. Esto no lo he cortado. Esto lo he dejado... Para ponerlo así... Entero. Luego cuando se corta la empanada, pues... Vamos a ponerle otro aquí. Vamos a darle los trozos... Otro aquí. Vamos a meterle otro. Fombo finito. Y otro aquí. Ahora jamoncito. Un buen jamoncito. Vamos a ponerle otro. Y otro aquí. Y otro aquí. Aquí he picado tres huevos duros. Tres huevos cocidos Buena pinta, está cayendo Los pimientos morrones no se lo voy a hacer Porque si no va a salir Esto no se lo voy a hacer Bueno, pues ya tenemos este bufito Lo voy a sacar aquí para que escura el aceite El aceitito Ya está, estos aceititos Estos son setas y pimiento verde Ahí, que vaya escurriendo el aceitito Esta es la primera regla A ver cómo sale Las otras me salen buenas Las gallegas, como yo les digo Las gallegas me salen muy buenas Le he hecho mucho marisquillo Y claro, porque hay que salir bueno Ahí está Ahí, que escurro el aceite Yo creo que esto no Vamos a echarle La fritura está ahí lo alto Por toda la empanada Que pide todo Para acordarse de no pegarse a los filos Por fin lo le deja ahí un dedito Un dedito de masa sin Sin pringar Sin echarle nada Listo Eso está ahí fuera de él Y vamos a hacerle el queso por lo alto Bien de queso Si os habéis dado cuenta Que no le he echado sal a ninguna A nada Porque me imagino que los adres este Que he comprado Vendrá ya con su puntito de sal Y el jamón que lleva También lo pone Le da Le da sabor A eso Que no hace falta de Bueno Vamos por ahí Esta es la masa que yo he comprado Vamos a ponerle la otra La otra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esto es muy delicado Así Ponemos encima Que la cubra toda Ahí Vaya Vaya Y ahora con los dedos Le vamos pegando un pelejito Por todo alrededor A cerrarla, eh Y la cerramos La vamos cerrando El horno Lo tengo precalentando A 160 grados Hay un pelejito En la masa Voy a meter un huevo Y le pego un Un rosazo A eso Vamos Cortalo, Dani No quieren entrar Bueno Ya está el huevo batido Vamos a hacer Un poquitito Ay Para que no Ay Y vamos a darle un pitaito A esto Ahí Vamos a ver Vamos a ver Como sale Esto En pequeño Le he puesto Mis amigos De trabajo Han visto Vídeos míos Y dice Oye Que bien Lo mismo Le das al camión Que a la cocina Digo Hay que no Tarda Todo Oye Vaya Vaya Hacen muy buenas Comidas Me dicen Ellos no Dicen Pues yo no lo sabía Que tú Digo No hombre Yo lo hago por esto Y ya le expliqué A ellos Dicen Ah Claro Claro Digo Si no No Hago yo Vídeos Ni Ahí Ya está pintadito El horno Que no veo Esto Por aquí 170 180 Los dos Los de arriba Y los de abajo Le voy a dar 30 minutos Pero eso en realidad Lo que tiene que estar metido Hay unos 20 minutos Lo que hace Yo le he dado 30 Para que se caliente En 10 minutillos ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Que se vaya calentando Y cuando esté caliente Pues metemos la empanada Y nada Bueno Ya tenemos el horno caliente Vamos a meter el horno El horno digo yo La La esta del horno Ahí Le he puesto el ventilador He puesto la resistencia de abajo La de arriba Y el ventilador ¿Veis como se mueve el papelito? Vea Ahí vamos a dejarla Entre 20 25 minutos ¿Vale? Cuando esté hecho Lo enseño Bueno O mirad Esta no hay la empanada ¿Eh? Ya que pinta Vamos a partirla Y nos echamos un trozo Cada uno Espérate Que voy a tirar De hecho un poco Para acá Ahí Un bollo Uff Como huele Aquí empanada Aquí empanada Aquí empanada Para Y nos echamos un trozo Y nos echamos un trozo Mira yo puse una cuchara Y aquí De aquí para otro Oye Que difícil de coger Oye Alza Pues ya tenemos otra recetita Anda, mira que listo soy A comer hijo, mira ahí todo lo que queda por si quieres más después